Los Invencibles de América es un homenaje a todos aquellos hombres que llevaron a cabo la mayor gesta jamás realizada por el ser humano. A través de sus páginas, los lectores podrán encontrar todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Y en estos momentos es un libro que puedes solicitar a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Ante un conflicto de cualquier tipo que éste quiera que sea, cualquier gobierno, igual que cualquier empresa, debe adoptar una determinada estrategia, debe establecer protocolos de actuación, rutinas de seguridad, cadena de mando, política de comunicación y planes de contingencia. Nos preguntamos, ¿cómo ha actuado nuestro gobierno a este respecto? Tenemos comunicación con Jorge Gómez. Él es consejero delegado de HSI Intelligence, consultora de estrategia y seguridad. Es experto en geoestrategia e inteligencia. Don Jorge Gómez, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Encantado de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ante una crisis tan grave como el coronavirus, ¿cómo calificaría usted la respuesta que ha tenido el gobierno español? Bueno, desde el punto de vista de la inteligencia, yo creo que existían suficientes indicadores de riesgo a los que no se ha prestado suficiente atención. Solo hay que, bueno, recordar ruedas de prensa de Fernando Simón, en las que decíamos que al sumo tendríamos unos casillos. El resultado hoy ha sido un verdadero drama sanitario y un drama para muchas familias que han perdido a sus seres queridos. Creo que no se tomaron medidas, que las que se han tomado han sido tardías y con una ejecución bastante desastrosa. Creo haberle escuchado en alguna ocasión a usted mismo, que cuando una crisis irrumpe aparece siempre con tres factores. La sorpresa, la necesidad de una rápida respuesta y la presión. ¿Es eso también de aplicación en este caso? Sí, por supuesto. Todas las crisis son situaciones de excepcionalidad, situaciones que adulteran nuestra normalidad. Los casos en los que las crisis generan la pérdida de vidas humanas contienen estos tres elementos, y otros mucho, pero mucho más acentuados. El problema es quizás que las personas queremos vivir en un idilio con la mentira. Preferimos engañarnos y pensar que estas cosas no van a ocurrir nunca. Aprendemos de los hechos, de lo ya vivido o, en este caso, de lo sufrido. En situación de normalidad, ningún dirigente político ni empresarial quiere oír hablar de planes de preparación para situaciones excepcionales, y mucho menos de aplicar partidas presupuestarias para implementarlos. Este es el día a día de nuestro trabajo. Lo peor es que cuando se consuma la catástrofe, uno escucha repetidamente frases como parece mentira que esto nos haya podido ocurrir, y las escucha de aquellos que no hacían caso a las advertencias. Desde una consultora de estrategia, como la de usted, y de previsión, con montones de profesionales de inteligencia en todo tipo de disciplinas, ¿cuál hubiera sido el protocolo de actuación que hubieran determinado? Bueno, en nuestro caso yo quiero matizar que nosotros trabajamos para mentalizar a los dirigentes de que la mejor crisis es la que no se produce, y por tanto el trabajo de prevención es fundamental. Y establecer unos indicadores claros de alerta. Esto es fundamental, porque algo que ocurre en todas las crisis es que necesitamos actuar con rapidez. Y la rapidez, en este caso, se paga con vidas humanas, o la no rapidez, perdón. Entonces, en este caso existían indicadores de alerta claros, les remito, en un informe de la OMS del 27 de enero, ya se marcaban indicadores de alerta. Bueno, en los papeles de la vergüenza que ha salido de la reunión secreta, se habla de dos documentos, uno del 10 de febrero de 2020, un documento técnico que se elabora por parte de una comisión, entre los firmantes estaba Fernando Simón, y se reitera el 6 de marzo. Estamos hablando desde el 20 de enero, del 27 de enero, y ya estamos en el 6 de marzo, y seguimos sin tomar medidas claras. Los indicadores de alerta, y perdón que me extienda un poco la respuesta, porque es clave para entenderlo, que marca la OMS era transmisión de humano a humano, por gota respiratoria de más de 5 micras, distancia de transmisión de hasta 2 metros, número básico de reproducción de 2 a 3, esto significa que cada persona podía infectar a 2 o a 3, transmisión intrafamiliar muy frecuente, transmisión a personal sanitario alta, la edad media de los pacientes afectados más de 51 años, y una tasa de mortalidad por modelización del 14%. Si nosotros nos fijamos en esto, lo concentraríamos y haríamos fácil transmisión, movilidad, hacinamiento y edad avanzada. Como primer paso, dibujar el escenario en el que nos encontramos, es vital para poder dar cualquier paso posterior. Bajo esa perspectiva, la primera recomendación hubiese sido hacer test de diagnóstico a la población. ¿Cómo podemos defendernos de algo si ni siquiera sabemos dónde está? Tenemos que saber cuál es la población sana y cuál no. Atención especial a las personas de edad y la residencia de ancianos es un lugar en el que concluyen dos vectores, el hacinamiento y la alta edad. Por tanto, son un elemento de riesgo evidente. Habría que haber puesto en marcha un plan de obtención de información en la que estuvieran implicados diplomáticos, empresarios, científicos, el servicio de inteligencia. Comprobar si teníamos el material para defendernos de esto y si no, ponernos inmediatamente a trabajar en el habituallamiento del material. Y algo que yo no puedo entender desde el punto de vista de la inteligencia es jamás se debe de intentar centralizar algo que funciona descentralizado. Si la sanidad está cedida a las competencias a las comunidades autónomas y el día a día lo llevan a cabo las comunidades autónomas, si nosotros intentamos centralizar esto, acabaremos formando un verdadero descontrol, que es lo que hemos vivido. Es decir, que escuchándole da la impresión de que el gobierno lo hizo todo absolutamente mal, lo contrario de lo que tenía que haber hecho. ¿Qué le parece que hayan adoptado, establecer el estado de alarma? Bueno, mire, le voy a contestar. En la mal llamada gripe española, y hablamos de 1918, los esfuerzos que se establecieron para prevenir la propagación de la enfermedad fueron higiene personal, aislamiento, cuarentena, cierre de lugares públicos y uso de mascarillas. Estamos hablando de que esto se estableció en 1918. Más de 100 años después, en un mundo en el que los avances médicos, tecnológicos, son inmensos, hemos tomado las mismas medidas. A la vista está que parece que no hemos aprendido nada. Y creo que no es que sea o no acertado, sino que es la única medida que puedes tomar cuando no estás preparado para afrontar una situación. Evidentemente una pandemia es una situación gravísima y que difícilmente se está preparado para afrontar. Pero, hombre, unas medidas mínimas tienes que tener. Yo pongo un ejemplo siempre muy fácil. Cuando nuestro hijo pequeño es desobediente, chilla, no nos hacemos con la situación. ¿Qué hacemos? Le castigamos la habitación, le confinamos. Claro, ya no tenemos el problema, pero el problema sigue existiendo. Entonces, no creo que el estado de alarma sea una solución, sino que es la solución a no controlar una pandemia. Es que esa es la impresión que da, que se han limitado a encerrarnos en casa, a esperar a que esta gripe se pase sola, sin que estén ellos haciendo nada. Y para colmo, podrían estar incluso conculcando algunos de nuestros derechos fundamentales en una situación más propia, de un estado de excepción que de alarma, ¿no le parece? Bueno, mire, cuando se afronta una crisis y no estamos preparados, no se tienen ideas claras, se entra en una situación peligrosísima, que es cambiar ideas por ocurrencias. Y ese es el mundo en el que parece que vivimos. Todos habemos vivido reuniones en las que, como no hay ideas claras, siempre alguien levanta la mano con la famosa frase de a mí se me ocurre, pero claro, eso no es una idea, es una ocurrencia, ¿no? Entonces, hay cosas que uno no puede entender. Por ejemplo, Fernando Simón dice que no da el nombre de la famosa Comisión de Científicos para que no sufran presiones. Oiga, que usted tiene ahí a militares, policías y guardias civiles, que también son técnicos, cara al público. No les afecta a ellos la presión, pero voy más allá. La Junta de Galicia ha publicado el nombre de sus expertos y no ha pasado nada. Es decir, yo creo que a veces hemos aprovechado que el pisuerga pasa por Valladolid para cosas que nada tienen que ver con la pandemia. Uno de los elementos fundamentales en cualquier crisis es la gestión de la comunicación. ¿Cómo calificaría usted lo que ha hecho el gobierno al respecto? Bueno, voy a ser breve en la respuesta. Creo que la comunicación ha sido un desastre. O sea, el ministro Illa, Fernando Simón o Pedro Duque, por poner algunos ejemplos, no son de verdad ejemplos de buena comunicación. Otro problema es que para comunicar bien, para comunicar con claridad, es necesario tener las cosas claras y tener la situación controlada. Y esto no parece que sea así. ¿Y qué nos quiso decir el general Santiago cuando confesó que la Guardia Civil estaba trabajando para minimizar el ambiente de crítica contra el gobierno? Es una pregunta de difícil respuesta porque yo creo que no sabe ni él lo que nos quiso decir. Yo lo que sí matizaría desde mi punto de vista de la experiencia es que si se ha utilizado a la Guardia Civil para lo que él expuso en sus declaraciones, hay que depurar responsabilidades porque la Guardia Civil no está para eso. Si lo que se está haciendo es controlar bulos que manifiestamente puedan suscitar situaciones de desorden o puedan causar daños a nuestro Estado, están haciendo perfectamente lo que deben. Ahora, si se dedican a que no se critique al gobierno, lamentablemente están haciendo algo que no deben. Y el que ha aceptado esa orden debería de estar sujeto a su responsabilidad. Personalmente creo que el general Santiago nos estaba haciendo un guiño, que no se le escapó lo que estaba haciendo con la Guardia Civil, sino que nos vino a decir vean ustedes lo que me están obligando a hacer, me han dado órdenes de que haga esto. Fue su manera de denunciarlo, ¿no lo cree? Puede ser, puede ser. Hay múltiples interpretaciones y he leído bastantes al respecto en el que probablemente no se le escape, sino que diga lo que quiere decir. Bueno, vamos a un tema evidente. Lo que está claro que ha hecho este gobierno es actuar con improvisación absoluta. Por la mañana toma una decisión, por la tarde otra. Un día dice una cosa, días más tarde cambia totalmente de idea. Hace unos días las mascarillas no eran convenientes e incluso perjudiciales y a partir de mañana son obligatorias. Improvisación por todos lados, ¿no? Sí, lo que ve un espectador externo, que no esté en el gobierno, la impresión que recibe es de absoluta improvisación. Yo que soy de procedencia militar, en el ejército se dice que orden y contraorden, desorden. Pues eso es lo que vivimos en el día a día. Es decir, hoy decimos que no va a haber casos, mañana que sí. Y hace tiempo escuché una frase de alguien muy interesante que me decía ¿Sabes cuál es la definición de un analista político? Es aquel que es capaz de decirnos lo que va a ocurrir mañana para pasado explicarnos por qué no ha ocurrido. Pues esta parece que es la figura de Fernando Simón. Pero bueno, la de Fernando Simón y demás miembros del gobierno. Están constantemente corrigiéndose a ellos mismos. Bueno, eso genera desconfianza en la población. Sin duda, desconfianza en la población. Ahí quería ir porque otro de los riesgos que generan las crisis a partir de esa desconfianza en la población es en muchos casos insumisión. En España llevamos ya más de 600.000 denuncias, 6.000 detenidos. ¿Cómo se administra una cosa así desde el gobierno? Bueno, vivimos en un país en el que la picaresca es una de nuestras señales de identidad. Desde luego yo no creo que sea casualidad que dos de nuestras joyas literarias sean el lazarillo de Tormes y el Quijote. Son fiel reflejo de lo que somos. Un país que tiene más denunciados que infectados tiene que hacer una clara reflexión y nuestra responsabilidad desde luego está un poco en duda. A partir de ahí también influye, volvemos a la pregunta anterior, comunicar mal. Si uno lo que comunica es algo que la población no lo entiende, pues eso cada uno hace su interpretación y eso lleva a que uno entienda que tiene que salir. Otro que no y tengamos todo este tipo de problemas. Y un tema preocupante. Esta crisis sanitaria nos ha llevado a una crisis económica que está haciendo sufrir a muchísimas familias. Podemos temer que puedan llegar a darse disturbios, asaltos a supermercados. ¿Qué plan de contingencia debe tener el gobierno preparado ante esa eventualidad? Sí, yo estoy absolutamente seguro de que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado tienen planes al respecto. Debe ser uno de los elementos que valoran sin lugar a dudas. Que se pueden dar, evidentemente. Estamos hablando de que la crisis económica lo que va a generar es que muchas familias que ya subsistían con dificultad ahora lo tengan muchísimo más complicado o incluso imposible. Y eso va a generar situaciones de tensión seguro. Y si alargamos los estados de alarma, más. Pues para finalizar esta conversación con un experto en inteligencia y seguridad como usted, don Jorge, ¿cómo se puede combinar la libertad con la seguridad? Bueno, al principio hablábamos que cualquier crisis es una situación excepcional y como tal se toman medidas excepcionales para salir de ella. Esas medidas, evidentemente, en esas medidas perdemos algo de libertad para garantizarnos la seguridad. Pero tienen que ser, evidentemente, medidas temporales que nos lleven a la salida de la crisis. Nada más allá. De esto. Don Jorge Gómez, consejero delegado de HSI Intelligence, experto en inteligencia, en seguridad y en ciberestrategia, en geoestrategia de todo tipo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Don Fernando, muy interesante la aplicación de la inteligencia y lo poco inteligentemente que lo ha aplicado nuestro gobierno. Absolutamente. Y fíjate si tendrá posibilidad del gobierno de poder ser rodeada de gente especialista y de gente realmente preparada para saber afrontar una realidad. Una realidad que, como he dicho antes al inicio del programa, nos han tratado de distorsionar. Es decir, que lo han hecho muy bien y, de hecho, lo siguen haciendo. Sin ir más lejos, la última publicación del CIS del señor Tezanos, pues ahí te indica. Si nosotros hiciéramos un experimento, y yo creo que todos los espectadores seguro me van a entender, y nosotros no viviéramos en España y solo escucháramos la televisión española o algunas cadenas de la televisión española o al gobierno, pensaríamos que realmente lo está haciendo muy bien. Es decir, extraeros realmente de la realidad que vivís cada uno y poneros en un sitio imaginario en el que no vivís y no residís en España y solo escucháis lo que dice el gobierno y no lo que levanta la oposición. Pues veríamos la España de los alegres balcones aplaudiendo todos los días a las ocho de la tarde, con gente aprendiendo a hornear bizcochos en casa, con cómo los niños pueden estudiar en casa y todos aprendemos a hacer deporte en casa. Eso veríamos, la España de la solidaridad que ha descubierto a sus vecinos. Claro, ¿veis qué bien trabaja y qué bien funciona la propaganda en un país comunista? Bueno, yo... Es clásico. Sí, esto está bien, pero también la culpa de eso es de todos nosotros. Yo, de toda la gente que nos rodea y de que me rodea a mí en el ámbito sanitario, se lo he recriminado muchas veces. Apoyad menos esos aplausos y más la cacerola, pero la culpa es vuestra, enseñad lo que estáis viviendo ahí dentro. Enseñad esos muertos, enseñad vuestro sufrimiento, porque esa es la manera de educar a la gente y no vivir en la España de hacer bollos de chocolate. Es que eso está muy bien, pero es que la gente tiene que ser consciente de eso. Y eso es educación. Hombre, a mí hay una cosa que ha dicho... Hombre, es verdad que hay más denunciados que infectados. Esto es terrible. Pero es que no los hay porque la gente es irresponsable. Que eso es lo que nos tenemos que hacer mirar todos. Que es que en este país, nadie ha discutido durante un mes o mes y pico, o un mes, que esté con sus hijos confinados en una casa. Cuando esto pasa es por algo. Y eso pasa porque la policía cumple órdenes y cumple órdenes de tontos mentales. Entonces, ¿qué pasa? El policía no tiene que interpretar nada. El policía va y le dice, oiga, si usted va alguien andando por ahí, pues póngale una multa. ¿Qué va a hacer el policía? Es cierto que el policía probablemente, en muchos casos, gire la cabeza, pero es que se están jugando hasta su puesto de trabajo. Y eso tenemos un problema. Igual que tenemos problemas en esta verborrea y en esta forma de calificar y de alienarnos a todos. O sea, ¿qué pasa? ¿Que alguien porque se llame Cayetano ya tiene que ser de un buen barrio y no se puede llamar Manolo o Pepe? Que los hay. Que los hay, claro. Igual que te puede llamar Cayetano viviendo en un barrio malo, pues que llamarte Cayetano viviendo en un barrio bueno. Pero es que esto es la diferencia que nos quiere hacer entrar en este gobierno socialcomunista para enfrentarnos entre los españoles. Y eso hay que denunciarlo. Eso hay que denunciarlo, ¿eh? De todas formas, la policía, que está haciendo una labor yo creo que espléndida y por supuesto debemos estar orgullosos de nuestras fuerzas de seguridad del Estado en todo momento, pero como bien antes ha dicho, ha intervenido don Jorge Gómez de HSI, lo ha dicho muy claramente, orden y contraorden dan un resultado de desorden. Claro. Es evidente, es decir, quien, como tú antes has referido, Fran, muy acertadamente, la policía acata las órdenes, en muchos casos, que la delegación de gobierno le da. Es decir, cuando se han producido, por ejemplo, las detenciones o las sanciones, mejor dicho, no detenciones, las sanciones en el Paseo de la Castellana, o creo, no sé si era en el Castellana, o cerca del Corte Inglés de Nuevos Ministerios, simplemente por llevar una bandera en el coche. Es decir, a ver, ante una situación, como tú bien dices, de ganarte un sueldo, porque no deja ser un policía, deja ser un ciudadano más, un ciudadano más español, y que seguramente ame España, como nosotros que amamos aquí, y en muchos sitios. Es decir, claro, él está obligado a acatar una orden que le da un superior, pero tampoco está obligado, hasta cierto punto, en tener que cumplir órdenes que van en contra de la legalidad. Y un policía estudia el código penal. Pues, Fernando, estudia normas, igual que soy crítico con los médicos y las enfermeras de este país, por no haber hecho su trabajo, y cuando me refiero a su trabajo, es que nos tenían que haber enseñado a todos cómo muere la gente de COVID y lo que están sufriendo los hospitales. Déjame y permíteme que sea crítico también con los policías, que en lugar de rebelarse contra órdenes injustas, que hacen que vaya contra la población, y la población se pueda rebelar contra ellos, a lo mejor tendrían que negarse, porque si no, iremos a un estado bolivariano. Como ustedes saben, esta terrible crisis del coronavirus ha provocado una crisis sanitaria de primer orden en nuestro país, con casi 30.000 muertos y cientos de miles de afectados, muchas familias destrozadas y muchísimo sufrimiento, pero ha generado también una terrible crisis económica que nos ha dejado una situación patética y muy preocupante de cara a nuestro futuro más inmediato. Aquí en Los Intocables tenemos especial sensibilidad por defender la marca España, el producto español, la empresa y la industria española. Por eso, toda la semana nos asomamos en diversos sectores que están sufriendo especialmente de un modo duro esta crisis. Nos hemos preocupado del sector del turismo, el de los hoteleros, nos hemos ocupado de los hosteleros y el mundo de la restauración. También nos hemos asomado al mundo del pequeño comerciante, el comercio al detalle, los comerciantes minoristas y los autónomos que nos han pasado mal. Nos hemos ocupado de las fábricas de coches y la venta y distribución de automóviles y también del mundo de la construcción. Hoy queremos asomarnos a esos sectores que dependen de la construcción y los que a veces no nos preocupamos, pero que sin embargo en muchos casos somos punteros, auténtica punta de lanza de sectores innovadores, referencia en todo el mundo. Les hablo, por ejemplo, del sector de la cerámica y los azulejeros de la comunidad valenciana. Pequeña pausa y de inmediato conectamos con Castellón para saber cuál es su situación. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. de Mundo Natural Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¡Gracias! El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden incidir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en la página web parafarmaciamundonatural.es. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido recurrir a los tribunales ante la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de no autorizar el pase de la Comunidad de Madrid desde la fase 0 a la fase 1 en este proceso de desescalada. La verdad es que siempre se ha argumentado que la Comunidad de Madrid cumplía todos los requisitos exigidos para poder acceder a esa fase 1 e incluso tenía mejores registros que otras provincias que sí habían pasado ya o que ya estaban desde la vez anterior y que sin embargo a esas otras provincias y territorios se les había autorizado pero no a la Comunidad de Madrid. Tan en desacuerdo se encuentra Isabel Díaz Ayuso que ha decidido recurrir hasta el Tribunal Supremo para tratar de sacrir de dudas acerca de si tenía derecho o no su comunidad a poder pasar a esta fase de la desescalada y saber si los criterios aplicados por el gobierno han sido los correctos en aplicación de criterios técnicos, sanitarios o estrictamente políticos. Fran, ¿podemos sospechar que ha habido arbitrariedad en esta decisión del gobierno? Sin ningún tipo de lugar a duda. ¿Y hace bien Isabel Díaz Ayuso recurriendo a los tribunales? Es que es la única solución que le queda. O sea, vamos a ver, si sabemos que no hay un informe objetivo donde se diga el por qué no se pasa, si se alude a ese tal informe pero no se dice tampoco quién lo ha hecho, si resulta que en ese tal informe que no aparece tampoco se dice ni quién lo ha hecho ni por qué no se pasa ni en qué situación está, si pasan otras comunidades que objetivamente hablando están peor, pues hombre, ¿qué nos quedan los madrileños por hacer? Evidentemente no vas a salir a pegar fuego a las calles, pues nos quedan los tribunales, porque todavía está por ver que el presidente de este país tenga hacia Madrid, ya no digo un detalle, sino la deferencia de que a los madrileños nos responda a las preguntas que le hace nuestra presidenta, sea de su partido, ¿no? Pero es obvio que la presidenta de la Comunidad de Madrid representa a todos los madrileños. Es que Fran ha sido un escándalo. La presidenta solicitó el pase a la fase 1. El Ministerio de Sanidad se lo denegó. No. Entonces, cuando al día siguiente ella sale en rueda de prensa y dice no hay ningún informe que lo acredite, no nos ha pasado ningún informe, y amenazó con medidas judiciales, de repente, mientras ella estaba en plena rueda de prensa, filtran al diario El País un presunto informe que al parecer habían redactado y firmado la noche anterior, a prisa y corriendo, después de haber dicho que no, el informe lo hacen después, no antes. Lo filtran al país para que parezca que sí existía un informe, y es la presidenta la que está mintiendo, y un rato más tarde es cuando llaman a la Consejería de Sanidad para decirles, aquí tenéis el informe. O sea, parece una manipulación descarada, ¿no? Es una manipulación y es una desvergüenza, porque además se piensan que todos somos como ellos, que no pensamos. Y no es así. Dices, mire usted, tráteme exactamente igual que está tratando a Castilla-La Mancha. Ponía antes el ejemplo. Que tiene peores datos versus media de población. Oiga, ¿por qué no me trata igual? Si yo no quiero que me trate peor o mejor, ¿por qué no me trata igual que el País Vasco? ¿Por qué no me trata igual que a casi toda Cataluña? El País Vasco, con las tres provincias vascas, con movilidad entre ellas, cosa que no le han concedido a nadie, con peores datos en algunas zonas que la propia Comunidad de Madrid, y simplemente porque necesitaba los votos del PNV. Claro, porque necesita los votos del PNV para sacar estos estados dictatoriales. No deja ser parte más del ocultismo que tiene el Gobierno. Decía el presidente del Gobierno esta mañana que todavía no se podía permitir la libre circulación de personas. Pero, ¿por qué no dice el por qué y quién lo dice? Ese es el problema. Porque yo puedo entender que ante una situación como la que tenemos, tan desastrosa, de una enfermedad que para nada nos estamos enterando a gotitas de realmente lo que es el COVID-19, es evidente que cuanto más transparencia, sobre todo en los datos técnicos. ¿Qué le queda a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Pues lógicamente recurrir a la justicia y recurrir a una máxima. Recurrir al Supremo, que es lo que ha hecho. Claro, pero no le queda otra máxima. Entonces, si el presidente del Gobierno, el presidente del Ejecutivo, de alguna forma, nos obliga en un estado falso de alarma, que no es un estado falso de alarma, que es algo más que un estado falso de alarma, porque lo sabemos todos y no hace falta ser abogado en estudiar Derecho para saberlo, lo vivimos. Es decir, tú tienes que adoptar una serie de criterios para guardar la salud de los ciudadanos. Pero diga usted en qué se ha basado para tomar esa determinación y, sobre todo, diga los técnicos que han llegado a esa conclusión de que todavía objetivamente no se puede desplazar la gente libremente por la península y por España. Y, sobre todo, la falta de prudencia, que no tiene sentido, porque si tú sigues unos criterios más o menos que son iguales para todas las comunidades autónomas, pues dices, bueno, pues habría entrado, por ejemplo, Granada, que tenía mejores cifras que el País Vasco. Es decir, ¿y por qué Granada ha tenido mejores cifras? No consiste en nada. Esto no consiste en ser mejor o peor o tener mejores cifras o peores. Esto es un tema puramente político. Absoluto. O sea, es una vergüenza que a mí el señor Echenique me está dando, a mí, a todos los españoles, lecciones de algo, de que no se puede estar en la calle y encima te amenazan. Te voy a mandar a la policía cuando, por ejemplo, en el funeral del señor Anguita, aquí ha habido concentración, 200 personas, no se ha guardado la distancia de seguridad, y nadie dice nada. Es que de eso no se puede decir, porque, hombre, te van a tachar de facha, y del otro sí, porque aquí solo hay intereses políticos. Vivimos en un gobierno donde le da igual a España y los españoles, solo le importan ellos, y cómo mantenerse en el poder. Que le tengo que dar al PNV y les tengo que dejar, pues les dejo. ¿Qué más da? Si les da igual, les da igual los muertos. Es que ese concepto es algo que yo siempre he repetido. A esta gente le da igual los muertos que hay en España. Les da exactamente lo mismo. Incluso amenazando al gobierno esta mañana, Esquerra Republicana, diciendo que agüita, que habiendo pactado con Ciudadanos, que las verdes las han cegado con ellos. Cosa que es mentira, porque por debajo siguen hablando. Si es que todo esto es paripé. Si por debajo siguen hablando, porque tienen que sacar presupuestos. Claro, exactamente, porque tienen que sacar money money. Claro, entonces van a sacar dinero. ¿Por qué esta gente, insisto, no les importa ni España ni los españoles? Les da igual. Les importan sus casoplones, les importa el poder, ese concepto del poder que ellos tienen. O sea, ¿tú sabes lo que estos animales sienten cuando dicen, mira, tengo a 47 millones de españoles metidos en casa por mi cojones? ¿Por qué lo digo yo? Da igual. ¿Quién lo dice esto? Ah, no, da igual. Vamos a poner ahí este. Que da igual, que sea medicón o no, que ya le decimos lo que tiene que decir. Venga, hombre. Venga, hombre. Pero yo supongo que el gobierno estará, como siempre lo digo, estará rodeado de gente que tiene conocimientos, por lo menos legales. Pues lo disimulan muy bien. Que no, que no, que no. Que yo creo, a ver, no, que digo, que debe tener. Es decir, yo me voy a poner en un supuesto empáticamente en su lugar y yo no sé, no tengo ni papa de economía, pero a lo mejor me rodeo de gente especialista en economía para saber a lo que tengo que yo decir. Luego estaré conforme o te diré, pues mira, no estoy de acuerdo en hacer esto y hago otra cosa. Fernando, tú eres una persona de bien y ves la vida como se tiene que ver. Oye, mira, si no hace falta que el presidente sea el mal, listo, voy a rodearme de los mejores. Pero es que estos políticos no funcionan así. Dicen, yo soy tonto, voy a coger a otro más tonto, no vaya a ser que este me quiera quitar a mí el asiento. Y esto es una cadena. Va de tonto en tonto en tonto en tonto en tonto en tonto en tonto. Total, que, pues así estamos, que con todos mis respetos, pasas de ser cajera de un supermercado a ser ministro. Claro, entonces, claro, esto es una velocidad de hiperluz a la hora de tener puestos que es insostenible cuando realmente vienen los problemas. Cuando realmente vienen los problemas. ¿Cómo es posible que, lo comentábamos antes, que el Tribunal de Cuentas le haya sacado 25 errores por valor de 9.000 millones por la contabilidad del 2018? Esto es muy fácil. Te coges a una pila de economistas del esto y empiezas, oye, vamos a empezar a generar presupuestos. ¿Por qué les da igual? ¿Por qué es que se salta en la ley y les da igual? Dicen, que me salto en la ley. Espera, espera, que la cambio a base de Real Decreto. Lo que pasa es que las consecuencias de hacer eso, creo que no las han debido medir bien. Te lo digo porque, claro, las consecuencias están cuando termine la pandemia. Es decir, que aquí tenemos dos problemas. Dos problemas muy graves. La que ha generado, lógicamente, los muertos y por los que hay que velar y por los que tanto sufrimos todos, los españoles, como tú bien has dicho, de bien, y lo que sentimos de todas las familias, de lo que están sufriendo y padeciendo, por mucho que no salga en televisión, ¿sabes? Y por otro lado, lo que se nos viene encima, la mole que se nos viene encima económica. Que de eso, como especialista tú que eres, se nos viene encima ahora con todavía más de 9.000 autónomos que van a tener que cerrar sus negocios y pymes, ¿sabes? Que no van a poder seguir afrontando la realidad. Es decir, con lo cual, los índices del paro que estamos ahora en el 25% nos vamos a ir hasta un 30 o un 40% del paro. Es decir, esas consecuencias, yo creo que no han sido tasadas por el gobierno, sobre todo el presidente del Ejecutivo, que se empeña a estar ahí, como tú bien has dicho, porque quiere estar ahí. Es decir, no porque tenga y le importe absolutamente nada de la población, sino porque quiere estar ahí. Al hilo de esto, dos anotaciones de lo que dices. El otro día sacamos aquí un cuadro donde, si no recuerdo mal, Javier, era el 13% de la población mantiene al resto. Tú dime cómo eso es viable económicamente en algo. O sea, eso es una barbaridad. Que 13 personas mantengan a 100, eso es una barbaridad. Bueno, a 100 menos 13, evidentemente. Y dos, para que veamos la manipulación otra vez. Creo que ha sido Vicente Vallés, en Antena 3, donde sacó una de las preguntas del CIS, donde decía que si los españoles estaban contentos con su situación económica actual. Y por lo visto había aumentado... El grado de satisfacción en los últimos tres barómetros ha ido aumentando. A medida que va estando peor la situación y peor lo están pasando los españoles, resulta que el CIS pregunta si usted está en una mala situación económica y lo que era un cincuenta y tantos por ciento pasa a un sesenta y tantos y se alcanza a un setenta y tantos. O sea, está todo el mundo encantado en los mundos de Yupi, gracias a la miseria que tenemos por culpa de esta pandemia. Cuando la realidad es la que hablabas antes. Aquí no se pagan los ERTEs. Porque, ojo, luego hay que ver los que se han pagado. Es que han adelantado, los bancos han adelantado el dinero. Claro, ¿a cambio de qué? Es que hay gente que no está de alta todavía. Esto es una vergüenza. ¿Dónde está el dinero a las pymes? ¿Dónde está el dinero a los hosteleros de este país que no les llega? Tú dime cómo van a vivir las islas. ¿Cómo van a vivir las islas que viven del turismo en un 90%? ¿Qué damos? ¿Subsidiamos a todas las islas canarias? Pues efectivamente, el drama económico. Porque, como saben, esta crisis de la pandemia del coronavirus ha generado una crisis sanitaria de primer orden, con casi 30.000 muertos, con cientos de miles de infectados, con muchísimo sufrimiento entre las familias. Pero también ha generado una grave crisis económica. Las medidas del gobierno no están resultando de utilidad para poner fin a esta serie de cosas. Y todos los sectores están resultando afectados. El turismo, la hostelería, el comercio minorista, la industria, la construcción, la fabricación y venta de automóviles y tantos otros. Aquí, en Los Intocables, procuramos interesarnos por todos ellos para conocer su situación y expectativas. Hemos hablado en otras ocasiones de la construcción. Pero, ¿qué pasa con toda la actividad económica que impulsa de manera indirecta en otros sectores? La verdad es que son muchos, y algunos de ellos, de gran importancia y tradición en España. Es el caso del sector cerámico y azulejero. Toda una referencia en la comunidad valenciana y que tiene su clúster en la provincia de Castellón. El azulejo sigue siendo el segundo exportador de la comunidad valenciana y el tercero que más superávit comercial aporta a España. Sus productos son puestos de ejemplo de innovación, calidad y diseño. Pero la crisis del coronavirus, el parón del ladrillo y la crisis financiera con el consiguiente freno de la industria de suministros ha afectado a este sector de manera muy especial. Vamos a saber en qué situación se encuentra. Tenemos comunicación con Rubén Bayarri, el ex consejero delegado de Bayarri Gestión, de PaviBlock y de Arco. Señor Bayarri, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bueno, el sector azulejero y cerámico de la comunidad valenciana es todo un referente en la comunidad y es todo un referente también en la economía española. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos? Pues bueno, aparte de que es un referente, la comunidad valenciana es un referente nacional y es un referente mundial. O sea, Castellón está considerado un enclave y una potencia cerámica junto con Italia, son los principales productores. Entonces, bueno, la pandemia ha ocasionado un quebradero de cabeza que no estaba previsto, se están tomando medidas, pero no obstante ha afectado mucho, porque además ha sido un momento, principio de año ha coincido también con el Ramadán en los países árabes, que son grandes consumidores de cerámica de Made in Castellón y por lo tanto, pues el revés ha sido bastante importante. No obstante, espero que a corto plazo podamos volver a ir hacia adelante. Estoy convencido, estoy convencido de que sí, pero vamos por partes, vamos a ver. Ustedes trabajan mucho en el sector internacional. Sus principales mercados en el exterior son Francia en primer lugar, Estados Unidos a continuación, el tercero era Reino Unido, pero ahora con el Brexit se ha descolocado, luego estaban Italia y Alemania. ¿Cómo se plantea en este momento el mercado internacional con el parón que sufre, no solo España, sino también el resto del mundo? Bueno, nosotros también estamos acostumbrados a lidiar con los diferentes mercados. Actualmente el Brexit todavía no ha dado un frenazo tan evidente, se supone que lo vaya a dar. Hay otros países que también nos han puesto trabas, porque digo que esto de la cerámica, nosotros somos un país de vocación exportadora, se exportan 2.818 millones solamente desde la exportación de los 3.700 millones de facturación global. Por lo tanto, quiere decir que todos los países suelen poner sus trabas. Sin ir más lejos, tenemos la traba del mercado de Argelia, que también ha influido bastante decisivamente en las exportaciones. No obstante, siempre se están buscando nuevos mercados. Entonces, la vocación exportadora te hace precisamente esto, crecer en diferentes mercados y buscar países sustitutivos de los que en cada momento nos puedan poner alguna traba. Bueno, eso por no hablar, don Rubén, de que muchos mercados internacionales, fijándose en la excelencia y capacidad del negocio que tienen ustedes en Castellón, han copiado su modelo y se han lanzado al mercado. De tal manera que en este momento tienen competencia de gente que produce muchísimo, por ejemplo, en China, en Turquía, en Brasil, en Colombia o en México. Sí, es cierto que la mayoría de países, bueno, se ha pasado, la cerámica ha avanzado, ha ido cogiendo mercados, ha habido mercados que han pasado de ser comercializadores a ser productores y lógicamente por la competencia ya ha crecido desmesuradamente a muchísimos países. Siempre digo como referencia que y pongo a Italia y a España como referentes y potencias mundiales porque son los que están marcando la pauta. O sea, por una parte tenemos Italia también con su truce centrado en Sassuolo y la tipología de producto que se fabrica en Italia es un producto de mayor valor añadido. O sea, Italia produce menos metros con mayor precio y Castellón produce más metros con menor precio. Entonces, estamos cubriendo muy bien entre Italia y España de forma alternativa por los diferentes mercados. Lógicamente, luego aparecen otros como fue el explosionar de China. China, China pues es un mercado que siempre ha sido más producto copia que producciones con valor añadido. Y sí, realmente ellos están dando unos precios también. Siempre muy a la baja, pero bueno, hay que competir con todo el mundo y hay mercado suficiente. Entonces, nosotros estamos en unas capacidades productivas muy altas. Tenemos los mercados, tenemos un buen posicionamiento y esperamos seguir en esa línea. Y hay que adaptarse a las circunstancias. Ustedes que ya sufrieron la gravísima crisis inmobiliaria del 2008 que desde entonces han estado rankeando y han conseguido superarse. Sí que han empezado muy bien este año ahora esto de la crisis mundial del coronavirus. La verdad es que surgen los problemas como setas. Sí, claro. Vamos, el problema es un problema global para todos los sectores. Nosotros sí que es cierto que somos un sector con una capacidad de reacción muy importante. Tenemos una investigación muy desarrollada, el IDMASDMASI. Tenemos el Instituto Tecnológico de la Cerámica que apoya decisivamente a toda la industria cerámica. Tenemos producción también de materias primas. Somos líderes en producción de esmaltes y abastecemos al resto de mercados productores de cerámica. O sea, nosotros realmente tenemos una posición muy envidiable en el mercado cerámico. La verdad es que sí. Tienen ustedes una gran capacidad de reacción porque viniendo efectivamente de esa crisis del 2008 del ladrillo ustedes empezaban este año muy bien. Arrancaban 2020 exportando por valor de 438 millones de euros en enero y en febrero lo que suponía un crecimiento del 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Y el año pasado, 2019, lo habían cerrado con ventas al exterior por valor de más de 2.800 millones y crecimientos interanuales del 3,4%. Se dice pronto. Sí, sí, son cifras muy importantes y que dan la radiografía del sector cerámico. Entonces, claro, nosotros estamos... Nos toca batallar con todos los inconvenientes y hemos tenido una crisis del ladrillo. Ahora tenemos la crisis del virus y posiblemente nos vengan más crisis. Lo que también es cierto es que siempre hemos salido reforzados porque de la crisis anterior del ladrillo pues se optimizaron las producciones y realmente se estaban consiguiendo y precisamente este año era un año clave en un crecimiento importante del sector. Entonces, vamos a retornar el camino. Esto es un virus, no tiene nada que ver con la crisis anterior. Es otro tipo de crisis, pero estoy convencido, ya digo, de que no a tan largo plazo vamos a remontar. Bueno, el secreto, como usted dice, está en la innovación. Gracias a eso han conseguido salir siempre de todas las crisis. Por cierto, hablando de innovación, ¿es cierto lo que me han contado? Que usted ha patentado un sistema para colocar baldosas sin cemento. Así mismo. Cuénteme eso, cuénteme eso. ¿Cómo va? Es una patente, es un sistema de colocación de la cerámica reversible. O sea, la cerámica se puede colocar y quitar sin ningún tipo de obra. Es como un puzzle. La cerámica se coloca sobre cualquier superficie y llegado el momento se puede quitar sin ningún tipo de rompimiento cerámico como hay que hacer hasta ahora. Claro, hay que tener en cuenta que la tecnología de la producción cerámica ha avanzado mucho. Pero sin embargo, lo que era la colocación de la cerámica estamos todavía en la época de los romanos. O sea, utilizando morteros tradicionales. Lógicamente, aquí hay un desfase entre tecnología de producción y tecnología de colocación. Este sistema permite, aparte de que es respetuoso con el medio ambiente, porque no produce escombros, pues permite que las colecciones, porque la cerámica también ha avanzado mucho a un mundo de diseño, la cerámica prácticamente es un textil, y los textiles se cambian periódicamente. Entonces, la cerámica, este tipo de colocación, permite que cada X tiempo, ese azulejo que queda anticuado, pues poderlo reponer por piezas nuevas. Entonces, este sistema, ya digo, es un sistema limpio, ecológico, que no produce ruido, va muy bien para lo que es el tema hotelero, el tema contract, porque estamos en una dinámica de renovaciones rápidas habitacionales, y ya no es como los baños antiguos de que se colocaba el azulejo y el sanitario y se quedaba ahí toda la vida. O sea, actualmente, pues esto, ya digo, evita los ruidos, evita romper, igual que se coloca, se quita y se vuelve a paletizar, y se vuelve a estocar o se puede enviar, y es un sistema limpio. El sistema es una patente basada en el magnetismo. O sea, es una cerámica magnética. Fantástico, como quien pega un imán en la pared, vamos. Sí, 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 es el mismo ejemplo. Pues así podremos alicatar el baño cada tarde, si queremos, con esa facilidad. Exactamente, es que hemos entrado ya en una dinámica de bricolaje puro y duro. O sea, uno cogerá las cajas y el fin de semana, pues montará el puzzle en el cuarto de baño. Entonces, montará las piezas y al cabo de un tiempo, igual que se quita una cortina, pues se quita el azulejo y se colocan piezas nuevas. Con lo cual, siempre estamos con un baño actualizado. Pues nada, cualquiera se puede hacer la chapuza en casa si quiere. Por cierto, hablando de chapuzas, ¿qué opina de las medidas económicas tomadas por el gobierno ante esta crisis económica? Pues bueno, el gobierno tiene que esforzarse un poco más, porque la verdad es que se ha esforzado muy poco. Harían falta más líneas de avales para garantizar la liquidez de las empresas, porque hasta la fecha son totalmente insuficientes. Es necesario ampliar el volumen de financiación garantizado por el Estado y también para afrontar los problemas de liquidez de las empresas que se van a presentar. Pero también es necesario que esa financiación llegue a las empresas de manera directa y sin el filtro de los bancos, porque esto nos retrasa mucho en conseguir el objetivo. ¿Y las medidas locales en la comunidad? ¿Chimo Puig cómo lo está haciendo? Bueno, Chimo Puig ahora está bastante lleno con el coronavirus, con los hospitales y con todo el tema sanitario. Esperemos que una vez se salga de esta situación se va a preparar una mesa de diálogo y se van a plantear todos los temas. Tenemos la suerte en Castellón que contamos con la Asociación de Ceramistas. Aster, que es una entidad que nos representa maravillosamente bien y, bueno, responde a cualquier cuestión que se plantee. Bueno, ¿y qué le parece a aquellos que dicen que Pablo Iglesias está aprovechando esta crisis para convertir España en una república bolivariana al estilo de Venezuela o de Cuba? Y menciono Cuba, país que usted conoce bien con el que mantiene relaciones y que sabe en qué situación se encuentra. Pues sí, el problema, más que el de la recuperación cerámica, que lo vamos a conseguir, veo más el problema precisamente en el gobierno que nos desgobierna. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque nosotros tenemos en estos momentos tenemos un títere de presidente, tenemos al titeritero del reino que es el Pablo, pero el circo, el dueño de los títeres y del titeritero se mueve en La Habana. Porque todo lo que está ocurriendo y tenemos ejemplos evidentes, o sea, es La Habana el centro neurálgico de donde se planifica todas estas estrategias. No tiene nada que ver el comunismo del recién fallecido Julio Anguita con el comunismo bolivariano, sociocomunismo y demás líos que ellos se montan de las repúblicas bolivarianas de Cuba y Venezuela. Entonces, esto es un problema grave porque Cuba, y lo digo porque al final Pablo Iglesias es un tentáculo de La Habana. La Habana tiene un sistema de... La inteligencia cubana es extraordinaria. Ellos disponen de gente muy preparada, sobre todo en el MININ, al Ministerio del Interior y en su momento ocuparon todo lo que es Latinoamérica. Ellos siempre están buscando recursos naturales, sobre todo los hidrocarburos. Por eso se lanzaron Bolivia con Evo Morales, Correa en Ecuador. Recientemente, bueno, ya cuando entró Chávez en Venezuela, ahí lanzaron ya todos los lazos y atornillaron al máximo el país. Y luego, el siguiente objetivo de ellos era Maduro, porque Maduro está formado en Cuba. Maduro, su formación está en los cuadros políticos de izquierda en la escuela Nico López de La Habana, que es donde forman a todo este tipo de especímenes que pululan y entre ellos el que nos ha tocado el que nos ha tocado aquí. El que nos ha tocado en suerte, sí señor. Bueno, pues desde aquí queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los cubanos que nos ven. Sabemos que siguen regularmente los intocables, a pesar de las limitaciones de internet que hace la dictadura cubana, ellos se las ingenian para seguirnos y no vamos a decir cómo no sea que nos esté escuchando la inteligencia cubana y traten de caparles también esa posibilidad. Pero don Rubén, vamos a terminar con un mensaje de esperanza. Cuéntenos, ¿cómo va a ser la recuperación, la remontada? Hombre, a ver, yo aquí sí que pondría el símil del fútbol. Entonces, nosotros estamos jugando con el resultado en contra ahora mismo, pero estoy convencido de que vamos a remontar y vamos a ganar el partido, como siempre ha sido. Y vamos a salir adelante. Pues esperemos que así sea. Don Rubén Bayarri, consejero delegado de Bayarri Gestión, de PaviBlock y de Arco, muchísimas gracias por conectar con nosotros desde Castellón para tenernos al corriente de la actualidad de todo ese sector de la azulejería de la comunidad valenciana. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Javier. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, terminamos ya, pero simplemente viendo que todos los sectores ahí se esfuerzan, a pesar de nuestro gobierno, por salir adelante y lo conseguirán. Dos cosas que hay. los ICOs, que no son suficientes, garantizados por el Estado y dos, menos bancos y más ICOs. Efectivamente. Fernando. Que a mí me da muchísima lástima, ya no solo el sector, por ejemplo, que hemos estado viendo ahora mismo de la azulejería o de la construcción. El otro día entrevistaba, tuve la ocasión de entrevistar al director general de Viena Capellanes, la familia Lence Moreno, un buque insignia dentro de Madrid de la repostería y de tal, y del esfuerzo que les han dejado absolutamente tirados el gobierno y del esfuerzo y de los riñones que han tenido que tener esta familia para sacar adelante haciendo uno de los mejores menús que ha habido que no ha salido nunca en televisión en el hospital de campaña que levantó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Elifema. Pero eso no se habla, solo se habla del otro. Pues aquí queda constancia y por cierto, que sepan que seguiremos hablando de todos los sectores puesto que nos interesa apostar por la marca España, por el producto español y por la recuperación. Ya que el gobierno no lo hace, entre todos nosotros lo conseguiremos. Se nos terminó el tiempo, vamos pasados de tiempo. Don Fernando Fanego, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, don Javier, buenas noches a todos los televidentes. Gracias, Fernando Simón, Fran Simón, por haber estado también con nosotros. Gracias. No Fernando Simón, que ese es otro. No me has asustado, Javier. Ese es otro, Fran, usted perdone por la conclusión. Nada, nada. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Nos vamos, pero quédense con nuestra programación que nosotros los esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. y lucharemos por ti. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.